Tengo un oscuro y desierto Camino del sur Una aroma de flores Perfumaba el lugar Lejos a la distancia Vi una témole a luz Y al instante un extraño pesar Se tuvo de andar Ella estaba en la puerta Y pensé para mí Será esto el paraíso O el infierno tal vez Con la luz de una vela El camino me mostró Y creí escuchar entonces Es extraño Tengo espacio en el hotel California Un bello lugar Un bello lugar Tengo espacio en el hotel California Diciendo así llorar Para descansar Ella tenía en su mente De amantes, joyas y paz Amando de lindos chicos A quien fingir a visitar Bailando en el patio Unos bailan para recortar Otros caminar Traiga una mota de vino Le dije al capitán Y él me dijo Aunque lo busque Lo voy a encontrar Y aquella extraña voz Me despierta otra vez Y en el medio de la oscuridad Te sorprenderás Te sorprenderás Te sorprenderás Entre espejos y risas Y ese frío champagne Te digo Somos todos prisioneros aquí No se puede escapar Y hasta el cuarto de amos Llegaron más de cien Asesinaron su cuerpo Pero el agua mata aquí Lo último que recuerdo Es que quería escapar Buscaba la salida De este horrible lugar Pero un hombre en la puerta Me detuvo al llegar Y dijo Puedes firmar la salida Pero nunca te irás No se puede escapar Puedes firmar la salida No se puede escapar La salida Gracias por ver el video Gracias por ver el video